Soy Abel de Borchers y vengo a enseñaros una novedad importante de este año, el Sabas Impulse modelo Drive & Hunt. Rifle especialmente concebido para batidas y monterías, un rifle con 3 kilos de peso, muy ligerito, compacto, disponible en 308, 30, 0, 6 y 300 Winsister Magnum. Nos ofrece una velocidad de repetición increíble. Otra novedad importante de este año es el prismático telemetro de Leupold, BX4 Range HD en 10x42. Contamos con 2.400 metros de medición, calculador de ángulo y estimador balístico, todo en un tamaño muy compacto y con un peso muy equilibrado. Este año volvemos a disponer el stop de los rifles Remington, tanto en opciones para caza como en opciones para tiro. En este caso, un Barbin Stiles Flutter, un Remington 700, concebido para la caza a larga distancia y el tiro de precisión, con cerrojo marmolizado y estriado 5R, una grandísima opción. Desde ahora, Borchers S.A. es el nuevo distribuidor de la marca Federal. Tenemos en stock las líneas Premium, la línea Powershock y la línea Fusion, con nuevas puntas incluidas en el catálogo.